Hola, hola familia, ¿cómo están? Como bien saben, Miss Mundo Nicaragua se encuentra a la vuelta de la esquina. Y Miss Mundo Nicaragua es una plataforma muy diferente al resto de concursos de belleza que vemos tanto nacional como internacionalmente. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque más que la belleza, buscan una mujer preparada, una mujer líder y una mujer que esté dispuesta a enfrentarse a cualquier reto que se le imponga ante la vida. Hoy estamos acá en un lugar maravilloso, donde las 14 candidatas están enfrentando a un reto de cocina, un reto culinario, donde tiene que sobresalir la proteína como lo es el pollo, acompañada de ingredientes especiales y tienen que ponerle al final un nombre a su platillo. Vamos a descubrir el talento de estas chicas, así que, ¿qué les parece si me acompañan? Belén, contame, ¿cómo te sentiste en este reto culinario? La verdad es que uno de mis retos favoritos, porque amo cocinar, es una de las cosas que siento que tiene más placer en esta vida, y más cuando es para compartir, para deleitar el paladar de otras personas, creo que es una cosa súper bonita, fue emocionante, además de que tenemos el tiempo contado y tenemos que estar ahí corriendo, tratando de hacer todo bien organizado, tener en la mente, voy a hacer esto, esto, esto y esto primero para que me dé el tiempo y así lograr hacer el reto de la manera correcta. ¿Qué receta vas a hacer el día de hoy? El mío es un pollito relleno con salsa ratatouille, a mí me encanta la película de ratatouille, entonces pues me inspiré en esa salsita para acompañar mi pollo. Hola, Dana, ¿cómo te sentiste de este reto culinario? Hola, hola, me sentí muy satisfecha, muy ordenada, me siento muy limpe, me encanta la cocina, me encanta aprender a cocinar, a mí me encanta aprender recetas así, únicas para cocinarse a mis seres queridos. ¿Con qué receta o qué platillo nos vas a sorprender el día de hoy? Hoy voy a hacer un filete de pollo a la plancha con salsa crema, la original y también con salsa salteada, papas salteadas. Perfecto, muchísimo éxito y seguí disfrutándotela. Mi estimada Adelaida, ¿cómo te sentís de este reto culinario? Me siento súper emocionada, contenta de poder experimentar una nueva faceta en mi vida, porque te confieso que soy muy poca en la cocina, mi mamá es una excelentísima cocinera, pero a mí se me dificultó un poco, pero es lo importante aprender cosas nuevas y el mismo mundo Nicaragua me lo está mostrando. Así es, ¿qué receta vas a sorprender hoy al público y sobre todo al jurado? Hoy estoy elaborando un riquísimo cordon bleu de pollo y espero que me quede súper mejor. Le encanta seguir disfrutando de esta experiencia. Muchísimas gracias. Y bueno, este es el ambiente que se vive acá en el reto gastronómico o bien el reto culinario donde las chicas se están enfrentando a descubrir esos talentos ocultos que yo sé que muchas de ellas ya los tienen. Así que pendientes a lo que es Miss Mundo Nicaragua, la serie de televisión y todos los detalles que sobre el canal del Orgullo Nicaragüense tiene para vos. Volvemos a estudio.